Hola a todos, bienvenidos de nuevo, Jonathan GTZ aquí presente. En el vídeo de hoy vamos a proceder a una pequeña reparación sobre mi precioso Diablo Rojo. O sea que esto te va a servir de tutorial o mínimo de guía si en tu caso necesitas hacerlo. Hoy vamos a proceder a cambiar el ignition switch, que es esta pieza de aquí, que es el responsable de mandarle la señal a tu vehículo cuando tú pones la llave del otro lado del bombín, éste se activa y manda la señal de que quiera arrancar el vehículo. O también es el responsable de mandar la señal para activar todos los accesorios eléctricos que estén dentro del coche. Y con eso me refiero, por ejemplo, al aire acondicionado, a las luces del cuadro, a las luces del domo, puede ser cualquier cosa, la radio, el GPS, todo puede llegar a estar afectado por esta simple pieza que, como te digo, es la responsable de todo eso. Tiene varias maneras de fallar. La más clásica es que no te arranque el vehículo, tú pones la llave, giras y no ocurre nada porque la señal está muerta, entonces el coche no sabe que quieres arrancar el vehículo. Esa es la más clásica. También está la contraria, que es bastante más graciosa, que es que el vehículo no se apague. Es decir, giras la llave, quitas la llave y el vehículo sigue encendido preguntándose a dónde quieres ir. Esa es una de las más graciosas y, aparte de eso, puedes llegar a generarte gremlins eléctricos, que le llamo yo, como era mi caso, como por ejemplo que la radio se apague y se enciende a pesar de que la llave está quitada o puesta. También que la ventanilla, me ocurrió muy pocas veces eso de la ventanilla, pero le dabas al botón de bajar o subir la ventanilla y simplemente bajaba un cacho, volvía a subir, volvía a bajar, de forma un poco trambólica. Y también puede anularte, por ejemplo, el aire acondicionado, como os he dicho, el volante multifunción, todo tipo de cosas. Para ello, hoy vamos a proceder a un tutorial, bueno, a repararlo, ¿no? Y quiero aclarar que he tenido que cambiarlo dos veces. Entonces, asegúrate de que el recambio sea bueno, no te voy a decir el original. Este se asemeja al original, pero no lo es para nada. Y a pesar de cumplir su función, de que encendía el vehículo, no me llegaba a eliminar el código de error y también provocaba el mismo gremlins eléctrico que llevo arrastrando cuatro años. Así que ya ves la importancia que tiene. En mi caso, como te digo, si el vehículo no te arranca, pues es una reparación que tienes que efectuar, lógicamente, lo más rápido posible. En mi caso era un pequeño fallo de nada, que era de la radio, nada más, nada importante, pero prefiero dejar el coche totalmente clean y libre de errores. Y así ha sido el caso a la segunda. Por eso en el vídeo veréis como en algún momento aparece este switch, que es el original montado, con la referencia A, que podéis ver ahí, que ya os comento que es la que suele dar problemas y fallar en el tiempo. La referencia B actualizada ya no, que es la que lleva montada. Y veréis también, en parte, este switch, que es el recambio, que a pesar de ser funcional, no era válido del todo. Así que os aconsejo comprar un recambio que sea lo más válido posible y si es el original, pues mejor que mejor. También os dejo alguna imagen de cómo he sacado este switch, que es el original, en la primera parte del vídeo, que esa no la tengo grabada y no vamos a alargarlo más, pero me he desesperado y literalmente he destruido el switch, a pesar de que lo veis aquí montado. Este es el resultado, veis la foto ahí, de cómo había quedado cuando lo intenté quitar. Porque sí tiene su ligera dificultad acceder a él, la verdad, y pues, a decir verdad, si tienes el recambio ya en mano y estás seguro de que funciona, no te importa cómo saques este switch. Es decir, tienes las buenas maneras, como he conseguido sacar este a la segunda, a la práctica, hace el hábito, ¿no?, o viceversa, y hace el experto. Y este lo he sacado en perfectas condiciones, pero el primero lo he sacado destruido. En todo caso, tenía el otro recambio a mano y me ha permitido encender el coche, a pesar de que el fallo no se fue. Y hasta aquí, entonces, la explicación. Ahora mismo os voy a dejar con el vídeo tutorial, que como os digo, espero que te sirva de guía si tienes ese problema. Antes de poneros con el vídeo, ya me despido aquí y mandaros un querido saludo a todos, queridos apasionados, los que acabáis de llegar, los que estáis llegando y los que os vais a suscribir en este mismo vídeo. Un saludo a todo México, que sé que me apoyáis mucho y dais mucha fuerza desde allá, y es un placer. Así que, nada más. Difunde la palabra, like, comenta, deja aquí tus preguntas, que las responderé encantado. Suscríbete si te apetece y nos vemos en la siguiente con más presentaciones, más material. Volvemos muy pronto. Un saludo a todos. ¡Chao! Pues, como siempre, un pequeño despliegue de las herramientas que vamos a utilizar. La pequeña carraca con el vasito de 10 es simplemente para desconectar la batería, ya que cuando andamos en esa zona cerca del volante y del airbag, no sería muy simpático que el airbag te meta un uppercut en toda la nariz mientras estás trabajando en ello. Nunca se sabe, así que por precaución no cuesta nada, desenchufáis el borne negativo y estamos sin corriente en el coche, siempre es más seguro. Después, estos pequeños quitagrapas, desmontacarcasas, que son muy útiles para desmontar la primera carcasa del superior del volante. Después necesitaremos destornillador con punta Torx T20. Si no me equivoco, la T20 la he probado, funciona quizás T25, pero la T20 le va perfecto para desmontar los únicos tres tornillos que vamos a necesitar desmontar para esta operación. Y después, estos ganchitos, si no tenéis esto, algo finito, que te permita quitar el switch en sí mismo, que es esta pieza de aquí, como podéis observar. Esto es lo que vamos a cambiar, la pastilla de encendido. Esta es la que va a reemplazar la que tengo montada. Y, como podéis observar aquí, esto viene de esta manera montado. No sé si va a llegar a apreciar, porque es tan pequeño. A ver si enfoca. Enfoca, por favor. Bueno, aquí veis, bueno, aquí veis estas pequeñas platijas que tenéis que presionar con los ganchitos para quitarlo de su sitio. ¿De acuerdo? Estas de aquí. El gesto que hay que hacer con los ganchitos es meterlas para dentro para que esto pueda salir. Lógicamente, antes hay que desenchufar la ficha. Y nada más, ya veis que son poquitas herramientas, así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, pues ya lo veis, simplemente he quitado la carcasa de arriba, simplemente con este sacagrapas, lo engancháis por aquí por el lateral y sale perfectamente. Giráis el volante, como podéis observar, y aquí tenemos el primer tornillo a quitar, que es el T20, este de aquí. No está el autofocus hoy con ganas, para nada, increíble. Este tornillo de ahí, y tenéis lógicamente el otro al otro lado, girando el volante, ya lo encontraréis. El tercero se encuentra aquí debajo, justo a la altura de la palanca de ajuste del volante. Aquí tenéis un agujero, podéis meter el dedo perfectamente, y aquí lo veréis. Luego es el último que quitamos. Primero quitamos estos dos, para poder, lógicamente, bajar esta carcasa. Y el switch en cuestión que estamos para desmontar, se encuentra aquí. Debería de encontrarse aquí. Estoy hablando del vacío, ya que yo nunca lo hice. Esperemos no encontrarnos sorpresas. Intentáis no marcar nada, ni el tornillo, ni la carcasa, que si no después, ya sabéis, esto ha sido manipulado, manipulado. Y eso no gusta en ciertos sectores. Yo creo que ya estaría. Bueno, ya lo he quitado, me ha servido del ganchito, me ha servido para expulsarlo, y ahí tenéis el segundo, misma operación lógicamente, desatornillamos y lo quitamos. Tener cuidado de no marcar nada, una vez más, y sobre todo de no pasar la rosca de un tornillo Torx, porque eso sí que es lo peor que te puede pasar. Bueno, os veo una vez quitado también este tornillo, que no tiene mucha más ciencia. Tenemos ya los dos tornillos quitados. A ver si os consigo enfocar dónde está el tercero. Lo tenéis en este agujero, ¿vale? Luego después hay que hacer una jugada aquí, simplemente tirar esto para abajo, para que podáis, lógicamente, bajar toda esta pieza. Esto se quita entero, solo hay que sortear esta palanca de aquí, si no me equivoco, una vez más. Bueno, pues ya está quitado, y ahora solo sería cuestión de desencajarlo todo. Sería cuestión de desencajarlo todo. Vamos a ver si quizás, bajando esta palanca, podemos tener más juego. Ah, sí, sería bastante inteligente quitar lo que nos está bloqueando. Bueno, pues lógicamente, utilizando las dos manos es un poco más fácil. Simplemente, este pequeño cachito de aquí, para si lo veis, este pequeño reborde, que lógicamente agarra en el contacto, pero con las dos manos, la publicidad ahí abajo. No hagáis caso, solo para no ensuciar, pero está más sucio. Lógicamente ahí, pues agarraba un poco, pero con las dos manos deshacéis el puzzle bastante fácilmente. Vale, y aquí tenemos lo que nos interesa. Ahí lo tenéis. Hoy no es tu día, eh, autofocus. Hoy no es tu día, ya te lo digo yo. Ahí lo tenéis. Aquí está. Esto es lo que queremos quitar, pero ahora va a ser bastante más difícil, porque hay que desenganchar estos pequeños clips de los que os hablé. Bueno, primero quitar la ficha y luego quitar, intentar deshacerlo de ahí, ¿vale? A ver si os encuentro en una posición para no cortar y que lo veáis cómo se ejecuta. Como podéis observar, hay que ir a buscar el clic, la pestaña que se encuentra justo detrás de la etiqueta. A ver si me cabe este. Este me cabería. Ahí lo veis. Y el siguiente, que es el más complicado, sería en esta posición de aquí. Y ahí tendríais que buscar a doblar las pestañas para adentro y tirar del switch. Bueno, después de múltiples intentos, justo se cortó cuando conseguí quitarlo. Ya lo veis aquí. Con bastante esfuerzo lo conseguís quitar, ¿eh? Limpiamos la viruta que hemos provocado. Veis aquí el espadín. Intentáis que, lógicamente, coincida con la muesca que tenéis. Y es solo enchufarlo e iría al sitio. Lógicamente, parece que ya va así de esta manera. Listo, al sitio. Conectamos. Conectamos batería. Y comprobamos que funcione. Bueno, vamos allá. Tenemos ya la batería conectada. Nos da señal aquí. Comprobamos aquí. Switch funciona. Bueno, nos salen los errores míticos. Tienes que girar el volante. Y ahora vamos a comprobar si está libre de errores con el OBD. Bueno, chicos. Pues ya una vez he montado el Switch, comprobado que no me sale el error, ese famoso Gremlin que llevo arrastrando, pues prácticamente cuatro años y poco más de 20.000 kilómetros. Pues, estoy bastante contento ahora mismo. Así que, sigamos con ello. Primero la carcasa de abajo, con cuidado, siempre intentemos no marcar. Bajáis esta palanca. Lo vais llevando al sitio. Más o menos tendría que encajar prácticamente por sí solo. Tenéis que zafar aquí este pequeño plástico de silicona que va en el contacto. Volvemos a nuestro tornillito. Esta vez evitamos que caiga para abajo porque no queremos volver a desmontar. Así que vamos a intentar hacer las cosas medianamente bien. Veréis, ¿eh? Veréis. Aquí se me cae. El Focus hoy me está dando señales de tener que comprar otro teléfono, yo creo. No puede más, está cansado de mí. No te me caigas, por favor. Enchufado. Os aseguráis que agarre todo detrás, ¿eh? Toda la carcasa. Y vamos allá. No hace falta apretarlos como un toro. Pero sí que quede fijo para no provocar después los clásicos grillos del plástico. No, ahí no. Ahí no lo tenemos puesto, lógicamente. Es el volante que me molesta un poquito. Ahí mejor. No, peor. Ahí bien. Ahí bien. No lo paséis el tornillo, ¿eh? Tampoco. No es necesario. No lo paséis el tornillo, ¿eh? Ahí también. Unas vueltas más, pero sin forzar. Disculpen la grabación, ¿eh? No había dónde poner el teléfono. Yo creo que así estamos listos ya. Es tontería apretar más. Es tontería. No hay espacio detrás, así que... A por el otro. A por el otro. Que casi lo tenemos. Milagrosamente casi lo tenemos, chicos. Recuerda dejarte un like para este canal de apasionados. Y a pesar de sufrir, siempre encantados de hacerlo uno mismo. Nunca se está mejor servido que por sí mismo, amigos. Ya lo veis ahí, todo en su sitio. Ahora solo nos queda encajar este plástico que, como os digo, tendréis que girarlo un poquito y hacer que encajen las pestañas, lógicamente, y cerrarlo todo. Primero aseguraros que la parte más hacia el motor es la que encaja primero. Porque si no, os quedáis así, a medio camino, como me estoy quedando yo. Ahí parece que vamos bien del otro lado. Y de este también parece... Listo. Ha hecho clic. Ya sabéis que nos encantan los clics. Ya veis que ha quedado... La junta perfecta. Y de este otro lado... También reparación satisfactoria. Ajusto mi asiento a mi posición de piloto. Correcto. Y arrancamos. Qué placer.